Un agradecimiento especial a Latifa y Ricardo, ya que de ellos fue la idea para este capítulo de Academia Z Igualmente un agradecimiento especial a los demás miembros del canal Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con solo 10 pesitos al mes Y what up guys gente, como están, sean bienvenidos a otro capítulo de Academia Z En esta ocasión con una temática única, varios extrañan facha Jin Z Ya les avisé que volverá dentro de un tiempo, pero aún así me pidieron que hiciera un video sobre, y cito, la ropa más kawaii del juego ¿Es posible averiguar cuál es la ropa más kawaii? Pues en teoría sí, así que vamos a darle Muy bien, primero hay que aclarar que este análisis se basará en pura matemática y no en mi opinión personal Ya que es completamente subjetivo el definir el atuendo más kawaii del juego Chance a ti te gusta un atuendo que a mí no, y viceversa Por eso recalco, esto se basa solamente en números Ahora bien, comenzando por ahí, debemos primero eliminar de la ecuación aquello que nos molesta ¿Las estadísticas en los atuendos son realmente necesarias y relevantes? Pues la verdad es que no, o sea, si te afectan y bastante De hecho, sus aumentos van desde el 0.15% desde la primera fecha hasta del 5% en la quinta Y esto se aplica para cada estadística de cada pieza de ropa Por lo mismo, para eliminar este factor, recomiendo ampliamente usar un estallido QQ El nivel no importa tanto, realmente lo ocuparemos solamente para que así las estadísticas de la ropa no influyan a nuestro gameplay Y aquí abriré un pequeño paréntesis para explicar cómo funcionan los estallidos QQ Su funcionamiento es realmente sencillo y no tiene tanto de azar Básicamente toma en cuenta todos los atributos de las piezas que quieras combinar Tanto positivos como negativos Entonces, para evitar una mala estadística, solamente debes escoger un par de piezas de un nivel alto Cuyos atributos estén dispersos entre todas las categorías y sin ser demasiado negativos De esta forma, al combinarlos con una super cápsula Z, siempre les dará un estallido QQ decente Ahora sí, cierro paréntesis y vamos con la explicación del atuendo más kawaii Para definirlo, usaremos la moda Pero no la moda que tú conoces Hablo de la moda matemática Es súper sencillo de entender Primero vamos a tomar como base todos los conjuntos que me han enviado por facha y en Z Pero neta todos Una vez con nuestra muestra, contamos cada uno de los conjuntos Y los que más se repiten, los anotamos El que más veces se haya repetido, es la moda, literalmente hablando Realicé esta estadística tanto con la playera como con el pantalón Tanto para los géneros masculinos y los femeninos No dividí entre razas porque ahí sí lo vi necesario A fin de cuentas, salvo por los atuendos exclusivos de cada raza Que excluí por ese mismo motivo Todas las prendas del juego, o casi todas, están disponibles para hombre y mujer Entonces, vamos con el resultado En el caso de los pantalones, hubo varios que empataron Los gi personalizables, por la evidente capacidad de poder usarlos en cualquier raza y género Dándoles colores que uno desee La ropa de Vegeta GT, super casual y brillante Ideal tanto para peleadores como para un atuendo civil La ropa de Bujin, perfecta para combinar con lo que sea y disponible para hombres y mujeres Y finalmente la ropa de Bills, increíble con el Super Saiyan Blue También para usarla en el modo de fotografía y crear conjuntos de fantasía Pasando a la camisa, la cosa se puso mucho más interesante Teniendo a varios empatados como la ropa de Super Número 17 El traje del patrullido del tiempo O la ropa de Trunks del futuro Pero aquí hay algo curioso Y es que la mejor prenda masculina y la femenina Si tienen relación Por una parte tenemos la ropa de Vido para los hombres Y la de Sangya para las mujeres Algo verdaderamente curioso si tomamos en cuenta Que ambas son prendas que se consiguen en la tienda de medallas TP Y ambas pertenecen a la bonda de Boyack Por lo que sin dudas Boyack lo hubiera hecho mejor de diseñador que de super villano No por nada su diseño parece sacado de yoyos A pesar de esto y de los resultados Podemos ver que aunque la moda nos haya dado la respuesta que queríamos Yo mismo les pregunté en Discord sobre cuál atuendo era su favorito Y sorprendentemente ninguno mencionó los que acabo de mencionar Pero tampoco se repitieron entre sí los que ustedes decían Lo cual nos demuestra no solo la variedad de atuendos dentro del juego También la creatividad e ingenio de cada uno para hacer sus propios conjuntos kawaii En mi caso me encanta como se ve mi Riscali con su armadura del rey vegano Sé perfectamente que este capítulo no ha sido el más largo Sin embargo por la temática el contenido a destacar era limitado Aún así espero que este capítulo de Akmz haya sido de su agrado Recuerden que los miembros del canal pueden escoger la temática de los capítulos En las publicaciones que hacemos Sin más espero que se hayan divertido con este video Yo soy Riscali y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!